Esta noche la raza de Ana Giovanni de San Miguel, el Chivo, ya llegó esta noche, presenta el Fitufo, para el Pollo del Satán, el Abuelo y todos los Giovanni's, aquí en San Miguel. Como siempre, tus bienes, seguidores, sobrinos, salseros, el señor Damian, el tío José Mojarras, Gomi, el cero es Juanito, Burbuja, Lichito, Marquitos, Chiquias, Macokis, que están con nosotros. En esta ocasión un saludo a todos los samuráis. El increíble, el solido samurái. Que se está recordando con nosotros, sí señor. Van los salidos samurái para chulos y chulas en el barrio Bravo del Alto, Julio Mis, para Chetito Mis, Chupipi, Sejana, el Chino y el Chamaco Leo, el Luis, el Paquito, el Scrapi, el Monaguillo, Chicas, Guadalai, Pajona. Esta noche, para el Chino Monjas, el Robert y el Sonorámico, el Robert Sonorámico. Venio Metro, para el Regasone Piolín, el Mascarito, el Pinocho, el Brome, para el Lachis y el Moreno, Angie Chios, Llega, Lupe, siempre contigo de corazón. El increíble, el sonido samurái. Va la banda de los chulos en el sabroso barrio Bravo del Alto, Pienos y Guarrios, el Borja, el Chino, Chango, Coruco, Marihua, Cendrosa, Soledad. Un saludo para, dice, este relleno malucano, adictos al Miguel, siempre contigo. El más sabroso es Oso Arroyo. Esa noche, para el Chereque y los Duques de Minerales. Vamos a bailar el segundo de la noche. Vamos a bailar con sabores de número que se ha colocado dentro de los preferidos. El más sabroso, que a la banda le gusta bailar una cumbia con acordeón. La cumbia del acordeoncito. Vamos a bailar con sabores. La cumbia del acordeoncito. Venga ese ritmo, a bailar. Para las y sabor el rojo, las y vidas del sabor, son azul, el Pachito y sabor Ceci. En su cumpleaños, esa noche, el Pachito y sabor Ceci. El más sabroso. Venga ese acordeón, producción de Cidi, su esposa Rons, el Chiquilín, el Chema y el Animal, el Púas, el Pequeño Emilio. Todos los chicos forever, arboledas de Luma Bella, el más sabroso. Venga ese acordeón. Ese gato, el sabor Anabel, todos los colombianos, la señora Eloisa, el Caras, todos los colombianos de Zambayú. Esa noche, Rigo, su pequeño Diego, todos sus primos salceros. En el 7, Rúmero Vargas, el Rudy, el Toño, y el Gato, el Cholo, Tony. En Montana, sabor y sed. Llamaritas de sabor, tono va. Y Motutolis, Diego y su gran amor, Jami. Bien, bien, bien. El más sabroso. El más sabroso. Esa es mi compadre, es el Rodin, el Panda. Todos los guerrilleros en la Rusia. Cucucucucucucucucucucucía. Venga los sabores. A ti Miguel Martín, al otro cambio, y por viejos y por dinero, tú eres el mejor como solidero. Tú eres Asiomocotlán. La grifa. El chaleque Enrique Julio Uy El completo es el pollo Taxi Taxi Plus de la 28 de Betato Sampo de Grafiteros Reciben a su El Imperio Bienvenidos a El Imperio El Camacho Y los locos de Amos Para el saludo de la familia Rosas Saluda la pantalla Para el vampiro De los salces secas Somos locos, somos unideros Somos los que nunca te fallaremos Miguel Es Sal Plus Zapachito con el Pato Nuki y Cala y Carrojas Puki Gitanito Que tiene su Miguelazo Miguel Martínez De los amor para el pato y el bicho El sapo Esos casacas secaleras Cazacas secaleras El pato y el bicho Van el rober y la banda Pacheca De los salces secas Oye y siempre con Miguel Martínez Lo dice el famoso cheneque Su princesa Nightly Con los sobrinos salceros Van de Amigo Con el sabor liste Para José Mojarras Díaz Paco y Nasi El burbuja paloma Recordando La famosa prisa gallinero Donde el samurái Se hizo famoso Y los sobrinos salceros Se dieron a conocer Recubiando para el cheneque Para la vida El más altoso Vamos a bailar Oye con ritmo Para tocar los señaletes bigotes Marta y Mario los galácticos De Galaxia Manzanilla Vamos a bailar con sabor Véngase sabor Sonido Saburái Echale ritmo Con mis fieles señales Anteño Un 305 De Calavera Con las más sabrosas De Jolera Van de Tocque De Calavera Y las más sabrosas De Jolera De Lomapecha Alipati Y el pequeño Luis El pequeño Rodrigo Prohibidos de San Miguel Arturo Inés Y Mijek Y Chivo Para el Jimmy Siempre los que de Quijores El más sabroso El Otro Véngase sabor Ya venimos Ya llegamos Miguelón Todos los que de los de Corazón Angelito Los más sabrosos De Tocque El Jorjito El famoso Taka Taka Siempre con el Bien Bien El increíble Sonido Saburai Vamos Para el Oso Villesky Pero se manda Los remedios Ese valor Niños Ocos Dánamos No quizás Se secan Y los locos Del sabor Todos los chamacos De la 17 De la 17 Es inseparable Malditas El amor Para malditas El amor Carlos Lleros De la Rusia Primos de Callejón El locos Del barrio Bravo Generales De la salsa ¿Y quién nos debe libertad? Son ellos Del barrio Lo que se seca El chamacos De Lo dice el pibe Zamora Andrea Zamora Donde quiera que vayas Estoy Siempre te sigo de corazón La hermosa Duzzi Te pide que me complazcas Tú me pides que te olvide Para Duzzi El increíble sonido Zamora Es Ojo Venga salud A todos los niños Pobres De la luz Hoy el vampiro Casanova Chicos Casanova Banda Carlos Lleros De la Rusia Con excepción Ocotran La grifa San Pachito Ocotran Con los competes Luis Chaneque Ricky Julio Mujer Siempre con el billet El son sabroso Es Ojo Para el que bonito El esbargues De Kutichan Sabor Para mis cegados Niños malos Ríos de cristal Para el gas Y de la huija El terror San Miguel Alcolo Llanto Lucha Ya se frenan Anivada Malditos zombies Anunciamos Su llegada El apache Fabi de Cácalo De Perkin Tiquitillo Chabelote Carmenita Don Simanú El Zamón El Pepe Fofo Y Lunita Azul Banda Carrelleros De la Rusia Malditos zombies Hoy de corazón El más sabroso Es Para el pillín Todos los lucinantes Primos Tros De Chotra La bella Niños Carinquenjeros Arboletas 100% Sonido Saburay Ajá Todos los filos Amalditas Son azul Cerdo Pino Bueno el Coco Vivo Bombas Rocky Chino Pobre Chucky Rocker Lano Llego Llore Huiscas El Pelón Nativo Dribbe Llenero Pasos El Pequeño Prato 100% El Increíble 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 El Teodoro Van Tras Vitas Sin Amor Ajá Buenas horas Un presente En la segunda Aplacación Constituroca Van a leer Los Reyes Pasitos zombies El Rey Peluches El Scooby El Chony Pillo Y Mercado El Truppy Tamba Cabana Presente ya El Increíble 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 Para El Piojo Y El Piojote La Señora Angelita La Pequeña América Para Yasmin Guare Brothers Y El Moreno Guare Brothers Venga para Tony Montana Esa esposa Y a Quedín Próximamente Papá Con Mucho Amor PR7 Romero Vargas Rudy Con El Guaro Batal Calamago El Chino Cholo El Chimpa Para Morena Bombón Sabrosa Vale Crotter En Pichulos en Alto Sonido Samurai Miguel Martínez Hasta aquí Nada más